hola bienvenidos de nuevo al canal hoy os voy a enseñar una de productos acabados los productos acabados de marzo hay varios de higiene bucal un gel y luego un serum y dos desmaquillantes espero que os guste y si os gusta ya sabéis pulgares hacia arriba en cuanto vamos a empezar por el gel es de deliplus para el diario pues está bien es lo que tiene es económico y el menos yo necesito que me hidrate más la piel y demás y yo gasto muchísimo pero bueno para para unos días este y otros días algunos que tengáis mejores pues estupendo en cuanto a de la marca que en por tengo dos un enjuague bucal y un dos en uno que es pasta de pasta dentífrico y enjuague bucal evidentemente yo prefiero este me ha gustado muchísimo la manca que por me gusta calidad precio está genial y seguramente lo seguiré comprando este no creo que lo compre excepto cuando me vaya de viaje porque yo lo encuentro insuficiente o sea está claro que para irte de viaje pues si te tienes que llevar la pasta de dientes el conductor y demás es un rollazo o sea que esto va genial pero para todos los días también no me gusta alejandra estaba utilizando este igual yo los encuentro estos de estos tipos de marcas los encuentro insuficientes así que los intento tenernos siempre unos de estos y otro con más que es para blanqueante para lo que sea más eficaces y los vamos mezclando y la verdad que a mí por lo menos a mí me gusta por los que ahorras un poquito os voy a enseñar este serum es carito la amada la marca de red un model hay model face suele ser cada este es un ser un regenerador con ácido hialurónico es de alto poder molecular lo que significa que es a nivel externo va genial porque es como efecto lifting tú te lo das y enseguida notas que la cara se te tensa pero la hidratación no viene desde dentro esos son los de bajo poder molecular entonces para ello por ejemplo este lo uso de día para cuando voy a ir maquillada para que el maquillaje pues las arruguitas y demás si se te estira pues haces que el maquillaje no se te mete adentro y no te marque más las las arrugas está bien para eso pero hombre o para pieles jóvenes para pieles maduras yo estoy utilizando ahora uno de bajo poder molecular la verdad que a mí me gusta más porque me notas la hidratación y el ácido hialurónico y todo lo que necesitas desde dentro y es un efecto duradero esto no como casi todos los de ahí model face son tipo émbolo que van genial porque así tú lo estás usando y jamás toca el aire el producto y no se estropea te da la dosis justa una maravilla el problema de esta marca yo os digo que es carilla pero hay veces que merece la pena en cuanto desmaquillarte de ojos este es económico es de cosmética natural de valfarma y he tenido mis más y mis menos como os comenté en el blog hay veces que estupendamente el arrastre es buenísimo pero hay otras que me causa descozor en esta zona yo tengo la piel reactiva y tengo muchos problemas con la piel entonces he tenido mis más y menos lo que pasa que como es muy económico y tal pues de vez en cuando usarlo no está mal el que me ha encantado esto es tamaño muestra es este de apivita es un tres en uno es decir que tenéis la limpiadora el tónico el desmaquillante de ojos no jueces los ojos va genial bueno una maravilla este desde luego yo lo recomiendo evidentemente apivita es más caro pero vamos yo encantada de la vida y nada más han sido mis productos terminados de marzo si usáis alguno me lo comentáis los habéis probado me lo comentar y nada pasarlo bien y siempre pulgares hacia arriba un besito